Comar Comar Eita he baby Oye hei chityar Kolo ladsmi shuv Comar 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 Eita unia yalla bibi Ladsmi koon ma Comar Hi chico Hi hi Chino saoi sabna Chica chica I'm not a physician Hey chico Heik heik hei Horgo And he Chicence I'm not a physician I'm not a physician This is only Hindi Why is that in Hindi? I'm a physician Comar Remember Now No hay un hombre. Hoy voy a hacer un alquadar. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Hay una hay una 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 Guad�os. Tenemos un queevido. Guadagno. 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 Y de Guadagno. Guadagno. Y de Guadagno. y y y y y pero hay un 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 una un 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 El canón es un poco más. Dentro hay un poco de agua. Pero no hay agua. No hay agua. Aquí hay un poco de agua. Aquí hay un poco de agua. Aquí hay un poco de agua. Aquí hay un poco extraño. Doctor Sheaf Kumar. ¡Vale! Doctor Sheaf Kumar. ¿Quién lo hacen? ¡Tica, tica! ¡Good boy, good boy! Aquí hay una buena suerte. Dios. Todas esta sin cuerpo. Un Aff món médico, ¿eh? ¡Vale! ¡Mira, centre! ¡Mira! mortality ¡Vamos! ¡Ya sabna! Pero antes de que el sabna se quede, quiero decir algo más pequeño. ¿Vale? ¿Quién es un marzo? ¿Quién es un marzo? ¿Esta marzo? ¡Todo! Me olvidaré algo muy importante. Hay que tener... ... ¡Zaito! ¡Dabr o no! ¿Quién es un marzo? ¡Doc. ¡Tamá! ¿Okey? ¿Todo? Yo tengo que hacer un marzo... ... ¡No! ¿Quién es un marzo? 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? 2 minutos 2 minutos 2 minutos y luego terminamos ahora, el kebab está listo todo el kebab está listo si no lo haré ahora el kebab está listo ¿tienes bien? ¿tienes bien? ¿tienes bien? Dr. Chef Kumar ¡Adiós! 1 2 3 2 1 2 3 4 4 Con lo las mi chuf, comar, 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 comar. Entra un ella y a la bibi las mi chuf, ma comar.